... ...arrancados, podados y vendidos como artículos de jardinería... ...es el destino de nueve olivos milenarios... ...y decenas de ejemplares centenarios de esta finca... ...está en el municipio de Uldecona, en Tarragona... ...donde está la mayor concentración del mundo de estos ejemplares... ...un patrimonio desprotegido... ...lo veíamos al principio, olivos milenarios arrancados... ...en una finca privada del municipio de Uldecona, en Tarragona... ...para venderlos como jardinería... ...un hecho que pone de manifiesto la desprotección del patrimonio rural. Uldecona pasa por ser el municipio del mundo... ...con un mayor número de olivos milenarios, casi 1.400... ...una herencia histórica y natural de primer orden... ...que el ayuntamiento quiere proteger... ...por eso ha pedido que se detenga la extracción de olivos... ...de la partida del más del recto... ...propiedad de una empresa de jardinería... ...a pesar de que los permisos estén en regla. Les enviamos una carta explicándoles los proyectos... ...que nosotros estamos desarrollando desde el ayuntamiento... ...con la voluntad de que no se arrancasen estos olivos... ...porque además lo que pasa es que... ...en el momento que tú sacas el olivo de la tierra... ...está condenado a muerte directamente... ...en 10, 15 años estos árboles van a morir... ...nosotros entendemos que esto es un grave atentado... ...contra nuestro patrimonio histórico... ...contra nuestro patrimonio natural. En las últimas dos semanas la empresa propietaria... ...ha trasladado hacia su sede en la localidad barcelonesa... ...de San Saloni, nueve olivos milenarios... ...y más de 70 de centenarios... ...algunos de ellos pueden tener en el mercado... ...un valor de más de 12.000 euros. Queremos es que el proyecto de dinamización... ...y promoción de los olivos milenarios... ...incorpore también la idea de protección del paisaje... ...y utilizar precisamente este paisaje... ...como motor de desarrollo rural, económico y social... ...de nuestro pueblo. Por este motivo las asociaciones de defensa del territorio... ...piden que los olivos sean declarados... ...patrimonio mundial por la UNESCO. Uno de los objetivos que perseguimos es lograr que todo este paisaje... ...se convierta en patrimonio mundial de la UNESCO... ...pero también pues mientras estamos intentando conseguir... ...esta declaración hemos conseguido el premio del paisaje... ...del Consejo de Europa, también el premio Europa Nuestra... ...de la conservación y bueno pues vamos haciendo distintos pasos... ...para que todo este paisaje se pueda conservar y preservar... ...para futuras generaciones. La empresa propietaria Cultius Pons ha declarado que su actividad... ...es legal y que el Ayuntamiento de Ulldecona rechazó en su día... ...la posibilidad de comprar la finca.